Hola, un saludo fraterno a todos los seleccionados cooperadores en el mundo. Luis Reyes les saluda con mucho afecto y mucho cariño desde la República Dominicana. Soy un seleccionado cooperador con seis años de promesa y que actualmente anima el área de pastoral juvenil y familia a nivel de este que es mi país. Para mí es un placer inmenso, una alegría rebosante ser parte de esta gran familia salesiana desde esta rama que fue soñada por nuestro fundador Don Bosco. Y quisiera que estos 150 años que ya casi tenemos lo vivamos con este pensamiento que Don Bosco antes de morir le dijo a Don Rúa y es hazte amar. Mis queridos hermanos, hagámonos amar por nuestros jóvenes para así salvar muchas almas como lo quería nuestro padre. Sigamos este camino con mucho entusiasmo y mucha alegría. Dios les bendiga y un abrazo. Gracias por ver el video.